Un podcast de Cooperativa. Hola, este es un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un rápido resumen con las principales noticias internacionales y las voces de quienes las protagonizan. Soy Paula Molina y comenzamos de inmediato. Y comenzamos estos titulares que mueven al mundo. En Medio Oriente, la milicia libanesa Hezbollah, apoyada por Irán, lanza un ataque que deja cuatro soldados israelíes muertos y 60 civiles heridos. Mientras, en el Líbano, funcionarios locales dicen que 21 personas se mueren en un ataque israelí en Aitou, al norte del país. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en tanto, la UNRWA, sostiene que 10 personas murieron y 40 resultan heridas en un ataque israelí contra un centro de distribución de alimentos en Yavalia. Y las autoridades del Ministerio de Salud, que dirige Hamas, apuntaron a un ataque israelí contra una escuela utilizada como refugio donde mueren 22 personas, incluidas 15 niños. Es parte de la información desde Medio Oriente, además de las afectaciones a cinco soldados de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano, Norafinul, que fue creada en 1978, resultan heridas cinco integrantes de esas fuerzas en las últimas horas por acciones de Israel. Ante la preocupación internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirma que las fuerzas de paz están siendo ocupadas como escudos humanos y le pide a Naciones Unidas que las retire del Líbano. Lamentamos el daño causado a estos soldados y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para evitarlo, pero la forma más sencilla y lógica de garantizarlo es simplemente sacarlos de la zona de peligro. Señor Secretario General, saque a las fuerzas de la ONU del peligro. Debe hacerse ahora mismo, inmediatamente. La Unión Europea, en tanto, entrega todo su respaldo a estas fuerzas de Naciones Unidas para el Líbano y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, recuerda que los ataques contra ellas representan una clave violación del derecho internacional y que son totalmente inaceptables. Los países de la Unión Europea, además, acordaron pedir a Israel que detenga los ataques que alcancen a estas fuerzas interinas de Naciones Unidas. Y respecto al emplazamiento de Netanyahu, Borrell recordó que el despliegue de las fuerzas de paz no es una decisión del Secretario General de Naciones Unidas, sino del Consejo de Seguridad de la ONU. En Oriente Próximo, la situación está cada vez peor, peor y peor. Ayer por la noche, finalmente, tras horas de debate, nos pusimos de acuerdo en una declaración de los 27, apoyando a la Fuerza de Paz de la ONU en el Líbano. Los 27 miembros están de acuerdo en pedir a Israel que deje de atacar a la Fuerza de Paz. Y quiero recordar a todo el mundo que no es el Secretario General de las Naciones Unidas quien decide sobre la permanencia o no de esta misión, es el Consejo de Seguridad quien tiene que tomar este tipo de decisiones. El gobierno de Chile afirma que no es su interés alimentar polémicas con los países vecinos consultados respecto a las declaraciones de Tarek William Saab de Venezuela, quien acusó al presidente Gabriel Boric, también a Lula da Silva, de ser agente de la CIA. Boric afirmó en la última Asamblea General de Naciones Unidas que Venezuela es una dictadura que pretende robarse una elección que persiga a sus opositores y que es indiferente ante el exilio de sus ciudadanos. Estas fueron las declaraciones de Saab. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su física, ni en cómo se expresa. Boric es un agente de la CIA, comprobado, traicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera, donde hubo centenares de muertos. Nos vamos hasta España, donde unas 12.000 personas protestan en Madrid, bajo el lema se acabó, bajemos los alquileres. El precio de los arriendos en España ha estado aumentando debido a factores como los arriendos de corto plazo, que resultan más beneficiosos para los dueños de los departamentos por la especulación o por la falta de oferta de viviendas. Según datos de eldiario.es, entre 2015 y 2022, el arriendo en las zonas metropolitanas de España aumentó en un 30%. Mientras los manifestantes se piden medidas como controlar el valor de los arriendos, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, afirma que no quiere una España de propietarios ricos e inquilinos pobres. Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos y de todas. Desde luego, la manifestación que se produjo ayer en Madrid, el gobierno de España la escucha con atención y comparte su demanda. La situación es difícil, porque es evidente que los precios de los pisos no han parado de subir, que la oferta es escasa y que a menudo la calidad incluso de esa oferta es deplorable, que hay muchas familias y muchos jóvenes que no pueden progresar, no pueden emanciparse porque la lacra del alquiler o la vivienda adecuada en su acceso se lo impide. Y sé que si no reaccionamos con contundencia, pues la sociedad española, como el resto de la sociedad occidental, pues acabará dividida en dos clases. Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Y por sus trabajos sobre la desigualdad global y por cómo afectan al crecimiento, la falta de instituciones inclusivas y que en cambio explotan a la población o los problemas en el imperio del derecho, se entrega el Nobel de Economía este año a los economistas de Aaron Acemoglu y James Robinson, autores de ¿Por qué fracasan los países? y a Simon Johnson. Este fue el anuncio del Nobel en voz de Jacob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas. La desigualdad se debe en gran medida a las diferencias en el ingreso promedio entre países. ¿Pero por qué algunos países son pobres mientras que otros prosperan? ¿Y por qué las brechas entre las naciones ricas y pobres son tan persistentes? Gracias a la innovadora investigación de Aaron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, tenemos una comprensión mucho más profunda de las causas fundamentales de por qué los países fracasan o tienen éxito. Nos vamos a dar un camino por las historias latinoamericanas junto al Cristiano Paso, académico de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, Paula. ¿Listos para caminar? O mejor dicho, quizás no para caminar, sino para sentarnos a ver tele hoy día. Exactamente, porque vamos a hablar de la parodia de Sábados Gigantes en Saturday Night Live, un muy antiguo y muy querido, yo diría, programa de comedia en Estados Unidos, que llamó la atención del público que los gringos llaman hispanoamericano, pero que incluye a todas las familias latinas y que salieron a reaccionar frente a esta parodia de Sábados Gigantes. Claro, imposible no reaccionar porque cuando miraba las reacciones me daba cuenta que Sábados Gigantes finalmente es una de las principales puestas en escena de la cultura latinoamericana, a quienes vivimos en Chile en los 70, en los 80, nos permite recordar lo que fuimos a esa diáspora hispanoparlante en Estados Unidos en los 90, también les permite reconectar con esa experiencia de estar armando la vida en los bordes del sueño americano. Y creo que habernos visto en Saturday Night Live a través de este sketch fue una manera de decir, finalmente tenemos derecho a estar en la gran foto de América, a ser parte de la fiesta. Y eso creo que tiene su mérito. Pero tú decías, al final Sábados Gigantes terminó siendo, porque para el público chileno es un producto chileno, una cuestión que de hecho conecta algunas generaciones con su propia historia, historias televisivas, un programa con hartas sombras, algunas luces y que está muy presente como en los recuerdos de varias personas. Pero en Estados Unidos es algo totalmente distinto. Claro, en Estados Unidos uno podría decir que Sábado Gigante Internacional es básicamente un programa que nos permite entender una lucha generacional, porque cuando salió de las transmisiones, por ejemplo, en el 2015, teníamos a la generación que hoy día puede andar en los 50, en los 60, que decía, Sábado Gigante fue el programa que nos acompañó cuando llegamos a este país, fue el programa que llamó la atención sobre nuestra comunidad, fue el programa que nos hizo un target de votantes, por ejemplo, deseables para los candidatos presidenciales que iban y se entrevistaban con Don Francisco. Pero para toda esa generación más joven, creada, por ejemplo, al ritmo del reggaetón, de la música urbana, Sábado Gigante comenzó a aparecer un programa y un relato bastante arcaico de identidad. Y es fascinante ver los testimonios de la gente más joven de lo que opinaron cuando Sábado Gigante salió del aire. Y eso cuando terminas de exhibirse en Estados Unidos, dices tú. Claro, en Estados Unidos. Hubo una polémica, pero brutal, es donde, por ejemplo, la editora de la revista Slate, de origen hispanoamericano, decía, claro, Sábado Gigante consiguió 600 millones de espectadores, que llegó a 20 países, pero apostó por una clave que no nos hace un gran favor cultural, que fue la del humor fácil. O Andy Guardian, una columnista de origen colombiano, ahora abogado, decía que finalmente Sábado Gigante nos había mantenido a los espectadores, sobre todo a los que estaban en Estados Unidos, como tocando el ritmo de un programa de concursos un poco arcaico que nos había alejado de las grandes innovaciones televisivas. Es un programa que, de algún modo, nos permite hablar, yo te diría que de ese corte generacional entre los que llegan de la mano de Sábado Gigante y una generación más chica, que no necesariamente habla español, que es bilingüe, que se identifica con el inglés, y que siente que Sábado Gigante se parece un poco a la casa de unos papás medio conservadores. Ya, o sea, tú dices Sábado Gigante era una fuente de reunión, una fuente de identidad para la primera generación que llegaba a Estados Unidos y que todavía tenían una mirada en común en ese programa y le empieza a parecer menos coherente o se empieza a reflejar mucho menos de esta segunda generación, o de estas nuevas generaciones que incluso, no sé, no hablan el español tan bien, empiezan ya a hablar como un spanglish, y sobre todo como todas las segundas generaciones de las familias que llegan quieren ser parte de la comunidad donde nacieron, ¿no es cierto? Y no tanto mirar hacia atrás, sino como al futuro. O sea, como que cumplió una función muy grande para quienes llegaron y ya no tanto para quienes nacían allí, ¿no? Claro, y en ese sentido se da una cuestión que me pareció que era fascinante, porque me ponía a mirar, claro, como antecedentes de cuál es la conexión, por ejemplo, de estas nuevas generaciones con el español, y de cada seis latinos hay uno que es bilingüe y otro que habla inglés derechamente, ¿no? Entonces se pierde ese contacto. Y para esa generación de chicos que son segunda, tercera oleada migrante, que su vida está en Estados Unidos, que su pasaporte es americano, y que la herencia es algo más distante, Sábados Gigantes se empezó a transformar en un telón de fondo que quizás nunca vieron ellos, pero del que escucharon a través de alusiones culturales en otros programas. Me parece bien fascinante que esta gente veía a los papás ver Sábados Gigantes, ellos no enganchaban, y cómo se enteraban de Sábados Gigantes, por las alusiones que consiguió tener Don Francisco y su imperio televisivo en la industria norteamericana, ¿no? En series como Family Guy, en Garfield, en El Príncipe del Rap, en Tiny Toons, en Sábados Gigantes siempre aparecía citado. Es un programa que bien podríamos decir se viralizó mucho antes de que el concepto existiera. O sea, la gente conocía las referencias, no llegaba nunca a ver el original, pero sí los chistes que se realizaban en torno a Sábados Gigantes, las citas a Sábados Gigantes, y de esas citas la más reciente es la que se hace en Saturday Night Live y podemos escuchar un poco de esa parodia. Estás viendo una visión, y ahora una presentación especial de Sábado Gigante. ¡Damas y caballeros, Don Francisco! ¡Tenemos muchos premios! ¡Tenemos muchos premios! ¡Tenemos muchos premios! ¡En Sábados Gigantes! Y ahí va a seguir adelante esta parodia protagonizada por Marcelo Hernández, que tiene todas las claves que el público que vio Sábado Gigante va a poder identificar, el público en vivo que se ríe constantemente, que se está riendo del concursante, porque el concursante es estadounidense que no habla español, y el segmento está hecho en español, y tiene toda esta lógica anticuada. Aparece el chacal de la trompeta, que entiendo que era uno de los personajes más queridos, porque estaba viendo los comentarios en Instagram, y la gente decía que todo esto era una cosa que solo lo entendía un grupo de gente, no lo entendía todo el mundo. Bueno, la presencia del chacal de la trompeta, que aparece en este sketch, para quienes no lo han visto lo recomendamos, se pide en YouTube, no es Don Francisco recibiendo con dos modelos muy escotadas, y el chacal de la trompeta, a una persona que está en el público, que es un estadounidense, que dice, oye, yo me gané unas entradas porque estaba de vacaciones en Miami, y no entiendo nada, y se desespera, y dice, creo que estoy teniendo una crisis de pánico, haciendo un guiño a estas entrevistas, que a ratos eran un poco políticamente incorrectas, que hacía el animador en su minuto, y apareció el chacal de la trompeta. O sea, imagínate. Claro, yo creo que aquí se exagera el punto de causar la risa, a raíz de la persona que estaba allí, que era la que entendía menos, en este caso porque no habla el idioma, pero en otros casos podría haber sido por otros motivos. Claro, y esa vuelta de tuerca que se le da acá en el sketch, nos permite entender y volver a vivir esa relación dual, que creo que guardamos con Sábado Gigante, por un lado es el lenguaje que nos conecta desde Alaska a Tierra del Fuego, pero por otro lado también pone en escena un tipo de humor que no envejeció tan bien como quisiéramos. Y la alusión al chacal de la trompeta, que es uno de los personajes más queridos, es tan potente que me acuerdo que en el 2020, cuando hay un debate en la campaña presidencial, y está Trump hablando de los impuestos de manera muy poco preparada, muy imprecisa, Alexandria Ocasio-Cortez, la política estadounidense, pone en su Twitter como es hora de llamar al chacal de la trompeta y fuera. Qué bueno el chiste igual. No está hablando de algo que no sabe, como hora de llamar al chacal de la trompeta. Como viene ahí Alexandra Ocasio. No tenía idea que le habían hecho ese chiste a Donald Trump, está bien gracioso. Oye, una palabra para Marcelo Hernández, que es quien protagoniza el sketch, y que logra hacer un personaje bien parecido a Don Francisco, siendo mucho más joven, súper delgado, no sé, pero hay algo que captura súper bien, como los grandes actores, en el personaje, y es el mismo que ya había protagonizado este sketch súper hiper famoso, con Bad Bunny. ¿Recuerdas que también fue como otro punto de encuentro para los latinos en Estados Unidos, que decían, ahí estaban, esa es la forma en que yo me relaciono con mi mamá, ahí está la caja de galletas donde mi mamá guarda las costuras, era como también muy cercano a su idea, a su experiencia, a su vida. Me parece que como síntoma es muy saludable lo que está pasando con Saturday Night Live, porque finalmente a través de Bad Bunny, de la presencia de Pedro Pascal, ahora de Sábado Gigante, estamos viendo como en la memoria afectiva de los estadounidenses, hay un tronco latino extremadamente potente que se va reconociendo, y claro, la interpretación de Marcelo Hernández es notable, porque nos recuerda a ese don Francisco de finales de los 60, comienzos de los 70 en Chile, por el corte de pelo, por el físico, es una interpretación maravillosa, solo quería poner sobre la mesa a propósito de este, una frase que pillé en Los Ángeles Times, que me pareció que graficaba muy bien la potencia de Sábado Gigante, incluso como decimos para estas generaciones que no fueron sus telespectadores, sino que lo conocieron como un fenómeno viral, citable, y dice, claro, incluso que puede haber mucha gente que no vio Sábado Gigante en Estados Unidos, pero te aseguro que cada persona que vive en Estados Unidos, en su vida, ha visto por lo menos un chiste referido a Sábado Gigante. Es inescapable, ineludible, Sábado Gigante y Cristiano Paso, trajo su impacto, y su impacto todavía, su huella todavía en Estados Unidos, como dice, series o personajes, o canciones, o jingle, o secciones, que se pueden recordar desde Alaska a Tierra del Fuente. Muchas gracias Cristiana. A ti Paula, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sábado Gigante Y llegamos al cierre de este episodio de Hoy en el Mundo, pero te recuerdo que nos estamos actualizando constantemente, así que te invitamos a suscribirte a través de Spotify, o la plataforma en la que escuches tus podcasts, y a visitarnos, por supuesto, en cooperativapodcast.cl. Hasta la próxima. Y llegamos al cierre de este episodio de Hoy en el Mundo.